Es decir, que hemos secuestrado celulares no de algunos chicos solamente que estaban en el colegio, sino también de personas mayores que mandaban mensajes no perteneciendo a establecimientos educativos y mayores de edad. O sea, que esto también nos tiene que llevar a profundizar toda la tarea investigativa gracias que al departamento telemático de la provincia de Tucumán estamos llegando a todos los celulares de los cuales salieron los mensajes. Porque, repito, no solo no queremos chicos en las calles peleando, sino queremos llegar al fondo de la cuestión. ¿Quiénes son los responsables que motivaron, que invitaron a que se produzcan estos hechos que son de conocimiento público?